¡Hola, sweeties! Hoy tengo un tutorial para mostraros cómo igualo el tono de mi piel cuando tengo granitos. Los focos no hacen justicia a lo mal que tengo la piel en estos momentos, pero espero que se note la diferencia. Si te interesa, quédate a ver el vídeo. Cuando sufrimos de acné, es habitual tener descamaciones alrededor de los granitos, por eso es importante exfoliar e hidratar bien la piel para comenzar a trabajar sobre ella. Con ayuda de una brocha o las manos bien limpias, aplica una prebase en tono verdoso para neutralizar las rojeces y suavizar la piel para evitar que se despelleje mucho. ¿Veis cómo mi piel va cambiando de color? No recomiendo usar esponjitas tipo Beauty Blender o cualquier otra, ya que las bacterias se eliminan mucho peor de este material y es importante tener las herramientas limpias para evitar que nos salgan aún más granitos. A continuación utiliza una base cubriente pero ligera para tapar las imperfecciones más potentes. Deja que se asiente un poco antes de difuminar mientras trabajas otra zona y después vuelve para difuminar con movimientos muy ligeros. Es importante que no levantes la base de la zona del granito, así que trabaja con cuidado. Después puedes utilizar una brocha más grande para terminar de igualar el tono de la piel. No dará falta mucho producto y aunque sientas la tentación de aplicar más, evítalo ya que taponarás demasiado tu piel y los granitos se pueden notar aún más. Queremos mejorar la piel, no acartonarla. Finalmente sellamos con unos polvos un pelín más cubrientes que los típicos o simples matificantes utilizando una kabuki si quieres un acabado aún más cubriente. Y aquí tenemos el resultado. Si te ha sido útil dale dedito para arriba para apoyar el canal y si no quieres perderte mis vídeos suscríbete, estaré encantada de darte la bienvenida.